¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Padre, que regni en los cielos, santificado en tu nombre Dios. Venga el tuoreño, a tu voluntad, intenta en el Señor. Enséñame a buscarte mi Señor. Quiero correr a tus brazos de amor, porque sé que mi Padre a la puerta está esperando por mí. Enséñame a buscarte mi Señor. Quiero correr a tus brazos de amor, porque sé que mi Padre a la puerta está esperando por mí. Madre, que estás en los cielos, dirijo a ti mi oración. Madre, que estás en los cielos, santificados a tu nombre Dios. Combíczate, te aboncarte, alegrame a tu corazón, tan aquí como en el cielo. Enséñame a buscarte a mi Señor Y lo correré a tus brazos del amor Porque sé que mi Padre a la puerta está esperando por mí Enséñame a buscarte a mi Señor Y lo correré a tus brazos del amor Porque sé que mi Padre a la puerta está esperando por mí Perfecto amor, con tu Padre me amó Inmenso amor, Dios amó Perfecto amor, con tu Padre me amó Inmenso amor, Inmenso amor, Dios amó Inmenso amor, Dios amó Inmenso amor, Dios amó Donde habita tu perdón, donde habita tu amor y santidad Yo quiero estar Señor Donde habita tu presencia, donde habita tu perdón Donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Cerca de ti, muy cerca de ti, postrado a tus pies Adorándote Señor Quiero morar en tu habitación Adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar Vivir junto a ti, por la eternidad Donde habita tu presencia, donde habita tu perdón Donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Donde habita tu perdón, donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Cercate, muy cerca de ti, muy cerca de ti, postrado a tus pies Adorándote Señor Quiero morar en tu habitación Adorar tu majestad, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar Vivir junto a ti, por la eternidad Quiero morar en tu habitación En tu habitación Adorar tu majestad, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar Vivir junto a ti, por la eternidad Quiero un ser Quiero morar para tu amor Quiero morar en tu habitación Quiero morar en tu habitación Adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero morar en tu habitación Mam'dar en tu haber habita tu corazón En tu santu lugar Yo amo amor en tu santo lugar Gracias por ver el video Te daré gracias a ti Oh Señor, entre los pueblos Cantaré salmos a ti Entre todos Porque tu amor constante es grande Es grande hasta los cielos Y tu fidelidad Tu fidelidad Las nubes alcanza El sangre tiene por Dios Sobre los cielos Y que tu gloria Se asombre en toda la tierra El sangre Y que tu gloria Y que tu gloria Y que tu gloria Sea sobre toda la tierra Te daré gracias a ti Oh Señor, entre los pueblos Cantaré salmos a ti Entre todos Porque tu amor constante Porque tu amor constante Es grande Es grande Es grande Es grande Hasta los cielos Y tu fidelidad, tu fidelidad las nubes alcanzan Y exáñate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria se acerque por la tierra Y exáñate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria, y que tu gloria Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Exáñate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Exáñate, oh Dios, sobre los cielos Y que tu gloria, y que tu gloria Y que tu gloria sea sobre toda la tierra Aleluya 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 Guerrero victorioso Es Jehová Nuestros enemigos Llegados, currados Llegados, llegados 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 El alma fue nosotros mientras dormíamos Su ángel la carta reveló de nosotros, de nosotros Por eso le alabamos, nos rebocitamos, delicios de dioses Por eso le alabamos, nos rebocitamos, delicios de dioses Él es el alma, la pena, el principio, el fin El grande sol, el grande sol Grande, 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 grande se lo va Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos quedaron burlados Grande, 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 grande se lo va Grande, 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 grande se lo va Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos quedaron burlados Grande, 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 grande se lo va Este enemigos quedaron burlados El cielo va El cielo va Grita canta, danza alegremente su presencia Mira, salta dando vueltas para Cristo y me impide para siempre y siempre Grita canta, danza alegremente su presencia Mira, salta dando vueltas para Cristo y me impide para siempre y siempre Grito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Hasta el amanecer, Señor, en tu presencia, bendiciendo, glorificando, adorándote, Señor, toda la noche, toda la noche, sin parar. Con hoyos de alegría me has ungido, delante de tu pueblo cantaré, delante de tu pueblo redimido, con su oso de alegría cantaré. Con el pandero, con hoyos de alegría me has ungido, delante de tu pueblo cantaré, delante de tu pueblo redimido, y con su oso de alegría cantaré. Con el pandero, toda la noche, sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el Rey, Rey Israel. Así como María salía a recibir al Señor, con palmeros y con danzas, toda la noche, sin parar, lleno de ese manto de alegría y júbilo. Con hoyos de alegría me has ungido, delante de tu pueblo cantaré, delante de tu pueblo redimido, y con su oso de alegría cantaré. Con el pandero, toda la noche, sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su honor y majestad, Él es el Rey. Cuando el pueblo empieza a adorar, cuando el pueblo empieza a alabar, los demonios empiezan a huir, empiezan a temblar, porque cuando el pueblo le alaba, los demonios huyen. ¡Huyen! ¡Y a su nombre! Huyan los demonios cuando canta el pueblo, huyen los demonios, porque no soportan la alabanza al Rey. Huye los demonios cuando canta el pueblo, huye los demonios cuando canta el pueblo Huye los demonios porque no soportan la alabanza al rey Resucitó, 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 aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya En los cielos empezó a oír un clamor, de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines Diciendo, resucitó, resucitó, resucitó Y a su nombre Resucitó, resucitó, aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder Aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, aleluya Alguien tiene un grito de victoria A su nombre Grande, grande es mi señor, creador del cielo, creador de la tierra Cantemos todos juntos al rey, al rey que viene pronto Grande es el señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el señor Grande es el señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el señor Oh, 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 oh Hosanna, Hosanna sea el Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor Canta, canta y danza con mucha alegría para ti Jesús Y no se escuchó ese grito de guerra Y a su nombre Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón se llena Grande es el Señor Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Grande es el Señor Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Hosanna el Altísimo Grande es el Señor Maravilloso No pares de remolinear para él No pares de decirle Maravilloso es mi señor Tú eres mi rey señor Y en tu presencia a esta hora Me alegraré y me gozaré Juntamente contigo señor Maravilloso es mi señor Jesús Que reina con poder, poder Maravilloso es mi señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Y seguimos cantándole al Señor Junto a la iglesia Primitiva Pentecostés Sin voz de Perú Junto a nuestro pastor Guillermo Orna Salvador Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre iglesia Maravilloso es mi señor Jesús Que reina con poder, poder Maravilloso es mi señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré No, no puedo parar No puedo parar de adorarte Señor No puedo parar de cantarte Aún los dedos Señor Se quedan pegados a este piano Para alabarte, para bendecirte Señor Y a su nombre iglesia Y a su nombre No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios y te alabaré Señor, quisiera decirte Que tú eres mi Dios en esta tierra En donde yo me encuentre En donde vaya Señor Tus ojos siempre estarán sobre mí Eres mi Dios en los cielos Eres mi Dios en la tierra Eres mi Dios en cualquier lugar Señor No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra 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 Así este día nos regocijamos en ti Señor La vida, vida sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba La vida, vida sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová No, no te canses de seguir alabando el nombre de nuestro Dios Así como David avanzaba Así como David remolineaba delante del Señor Y alguien pueda seguir remolineando Que se escuche ese grito de julio Saúl mató a mí y David a su diez mil Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí y David a su diez mil Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová En Israel, en Judá, ya es conocido tu nombre Jesús Y en estos momentos, papá, tu nombre es conocido en un continente En países y en todas las ciudades del mundo, Señor Es porque tu venida ya está muy cerca, Señor Mientras esperamos en ti, Señor Seguiremos alabando tu nombre y a su nombre, Iglesia Y ese grito de victoria En Israel, en Israel, es grande, es tu nombre Y Dios es conocido en todo Judá En Israel, en Israel, es grande, es tu nombre Y Dios es conocido en todo Judá Maravilloso eres tú Y majestuoso es tu nombre Él es temible en toda la tierra Su nombre es Jehová Maravilloso eres tú Y majestuoso es tu nombre Él es temible en toda la tierra Su nombre es Jehová Digno, 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 digno Digno, 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 digno Eres tú, Jehová Digno, 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 digno Digno, 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 digno Eres tú, Jehová Jehová, esta fortaleza de mi vida De quien he de temer Jehová, esta fortaleza de mi vida De quien he de temer Y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz Quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo No se había hallado ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos dijo He aquí que el león de la tribu de la ciudad La raíz de David ha vencido Para abrir el libro y desatar sus siete sellos Digno, 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 digno Digno, 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 digno Eres tú, Jehová Digno, 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 digno Digno, 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 digno Eres tú, Jehová Jehová, esta fortaleza de mi vida De quien he de temer Jehová, esta fortaleza de mi vida De quien he de temer De quien he de temer De quien he de temer Y a su nombre Que alegría Rescataste a los cautivos de Israel Y aún sigues rescatando en este tiempo A mucha gente de la cautividad Como no hemos de gozarnos delante de ti Cuando el Señor Hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Y no se escucha ese grito de alegría Y donde esté ese grito de guerra Y donde esté ese grito de libertad Y a su nombre, si mi Señor No te canses de decirle una vez más Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David, cuando los ángeles del cielo empiezan a adorarle al Señor Y cuando le dicen santo, 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 los cielos se estremecen Y los pueblos aquí en la tierra le dicen santo, santo La tierra piembla su presencia Santo, 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 mi Dios es santo Santo, 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 mi Dios es santo Y que sigue el júbilo Y a su nombre Y a ella me puede decir quién es el que vive Hay una llama, esa llama que sigue ardiendo en mi corazón De seguir alabando y adorando tu nombre Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Y ese grito de fuego, 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 Hay una llanta que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llanta que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Y a su nombre Gózate mi hermano Julio Cuy Y su amada esposa Cecilia Y sus queridos hijos en Guatemala Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anhelarán Y cuando pases por el fuego no te quemarás Mi llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel Con un oso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Con un oso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocina y panderejas Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Y que sigue el gozo Alégrense mis hermanos de la iglesia Misión Internacional Adulán Y sus queridos pastores Oshman y Karina Fernández en Guatemala Adelanten la obra del Señor Porque pronto viene la recompensa Y nos escucha ese grito de júbilo Que sigue el gozo Con un oso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Con un oso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocina y panderejas Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Vení todos los pueblos de la tierra Y aclamemos a nuestro Dios Digámosle al Señor Señor, mientras tú vengas Nosotros te seguiremos alabando Y aclamando tu nombre ¿Dónde está la iglesia Que le da ese grito de júbilo? ¿Y dónde está la iglesia Que le da ese grito de guerra? Y a su nombre Bendí todos y celebra Bendí todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Bendí todos y celebra Bendí todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Porque grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Tú mi Señor Eres el único que hiciste en los cielos En los cielos de los cielos Con todas sus huestes Tú creaste la tierra y el mar Y todo lo que hay en ellos Tú diste vida A todo cuanto existe Por eso las huestes celestiales Te adoran Y a su nombre Bendí todos y celebra Bendí todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Bendí todos y celebra Bendí todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Por qué grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Y por qué grandes son tus obras Y tu poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Este es el día Señor Que todos juntos a una sola voz Glorifiquen al Dios Y Padre nuestro Señor Jesucristo Alaba en todas las naciones Y echándelo a todos los pueblos Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día Que tú has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza Para ti Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Y con danzas Celebremos Ampe Hagan la fiesta Y levantemos A Jesucristo Nuestro Rey Traigan el arca Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos Ampe Hagan la fiesta Y levantemos A Jesucristo Nuestro Rey Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día Que tú has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza Para ti Y a su nombre Gózate un morador Adesión Y alaba Y canta Y danza Delante de él Rebolinea Y hazle fiesta Señor Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día Que tú has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza Para ti Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos Ampe Hagan la fiesta Y levantemos A Jesucristo Nuestro Rey Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos Ampe Hagan la fiesta Y levantemos A Jesucristo Nuestro Rey Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día Que tú has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza Para ti Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día Que tú has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza Para ti Y a su nombre Y ese grito de julio Ese grito de alegría Adelante mi hermano David Es Madonna Y su esposa Yulivera Y sus amados hijos Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová Dios estará contigo En donde quiera que vayas Gózate 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 delante de Él Y todos juntos le decimos al Señor Te amo Señor Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Hoy mi Señor Porque tú eres Lo que más quiero Te necesito Cada día más Cada célula Cada célula De mi ser Hoy te amé Hoy mi Señor Y porque tú eres El sustento Te necesito Para vivir Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Más unción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra en ti Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra en ti ¿Quién es el que vive iglesia? ¿Quién es el que vive iglesia? ¿Quién es el que vive iglesia? Y ese grito de alegría Porque Cristo vive Porque mi alma y mi cuerpo Necesita más de esa unción Tuya Señor Más unción Quiere mi ser Más unción Señor Derrama de tu Espíritu Sobre toda carne Sobre toda criatura Señor Sobre todo aquello Que alaba tu nombre Derrama de tu bendición Y derrama de tu Espíritu Señor Desciende 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 Espíritu Santo Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Hoy mi Señor Y porque tú eres Lo que más quiero Te necesito Te necesito Para vivir Más unción Más unción Mi ser Mi ser y ¿Quién Mercury ücke? Te necesito ền ¿Qué es el poder? Aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Yo voy a derrotar a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti ¿Cuántos le dicen amén a Jesús? Y no se escucha ese grito de júbilo Y ese grito de guerra Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder ¿Y quién es el que vive? Adelante mi hermano Randall Segura Y su amada esposa Yorleni Jiménez Y sus queridos hijos Randall y Samuel Esforzaos con vosotros Los que esperáis en Jehová Y tome aliento en vuestro corazón Y a su nombre Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder El cual logró en Cristo Cuando resucitó de entre los muertos Y se sentó a su dieste En lugares celestiales Muy por encima de todo Principado, autoridad, poder, dominio Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también el venidero Porque Él es el victorioso ¿Cuántos le dicen amén? A su nombre El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Cózate iglesia delante del Señor Aunque estés pasando circunstancias Que no te muevan Que no te muevan de esa fe En Cristo Jesús Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo El Padre las alimenta No valen mucho más ustedes que ellas ¿Cuánto le dicen amén a Jesús? El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y el Espíritu Santo del Señor Vino poderosamente sobre David Y desde aquel día en adelante Así Señor Unca nuestra cabeza con aceite Y mi copa esté rebosando Cuando le dicen Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Sigue cantando y alabando a tu Señor Porque hemos sido convidados A las bodas del Cordero Canta y danza con todas tus fuerzas Porque pronto nos vamos Para allá arriba Cuando le dicen Gloria a Dios A su nombre Y nos escuchó Ese grito de guerra Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Y se paró Goliath Y dio voces a los escuadrones de Israel Diciendo Para que os habéis puesto En orden de batalla No soy yo el filisteo Y vosotros siervos de Saúl Escogemos que vosotros Somos hombres que vengan contra mí Y si pudiera tu amigo Y me venciere Nosotros seremos sus siervos Y si yo pudiera más que él Y me venciere Ustedes serán nuestros siervos Y entonces David le dijo así Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré En mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré En mis manos Y la tierra sabrá Que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré En mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré En mis manos Y la tierra sabrá Que de Jehová es el poder Y a su nombre Así como nuestro Dios Utilizó a David Para dar la victoria A su pueblo Israel Así él te está llamando En estos momentos Para que sigas llevando Las buenas nuevas A los afligidos Para que vayas Y vendes a los quebrantados De corazón Y para que proclame libertad A los cautivos Y liberación A los prisioneros Cuando le dicen Señor Aquí estoy Vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Porque Jehová Porque Jehová Te entregaré En mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová Te entregaré En mis manos Y la tierra Sabrá Que de Jehová Es el poder Porque Jehová Te entregaré En mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová Te entregaré En mis manos Y la tierra Sabrá Que de Jehová Es el poder Y a su nombre, alguien me puede decir quién es el que vive Y no se escucha ese grito de júbilo y de guerra Para ti Jesús, canta y danza con todas tus fuerzas Mi hermano Javier en Lozano Viera Y estudio de grabaciones, fortaleza, music records Y viento más bueno producciones ¡Chimbote Perú! ¡Hacia el mundo! Con todo mi corazón, te amo mi Dios Nada en esta vida, ni la muerte, me apartará de tu gran amor Con todo mi corazón, te amo mi Dios Nada en esta vida, ni la muerte, me apartará de tu gran amor Yo no tengo miedo a nada, porque contigo soy Con tus brazos llenos de amor, me proteges cada día Señor Yo no tengo miedo a nada, porque contigo soy Con tus brazos llenos de amor, me proteges cada día Señor Y como le alaba nuestra iglesia, primitiva Pentecostés En Chimbote, canta, canta y danza con mucha alegría Al Rey de Reyes, hasta que Cristo venga Al Rey de Reyes, hasta que Cristo venga Cuando le dicen amén a Jesús De los pies a la cabeza, mi alma y mi cuerpo te pertenecen a ti Señor Hazme hacer tu voluntad, mi papito Dios De los pies a la cabeza, mi alma y mi cuerpo te pertenecen a ti Señor Hazme hacer tu voluntad, mi papito Dios Caminando con el Espíritu Santo, te vamos a adorar Y con tu Hijo Jesucristo todos juntos vamos a danzar Caminando con el Espíritu Santo, te vamos a adorar Y con tu Hijo Jesucristo todos juntos vamos a danzar Si Señor, todo mi cuerpo, mi ser y Señor te pertenece a ti Es por eso que canto, danzo y remolineo con mucha alegría Como dice nuestro hermano Gustavo Sotomayor en México Alábale a él Canto, danzo, salto para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo, salto para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo, salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo, salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Si Señor, somos esa generación que alegra su corazón Como le dice la Iglesia Asamblea de Dios Ministerio de Belén Hispánica en San Paulo, Brasil Y su pastor Diego Sáenz Gócense y alegrense delante del Señor A su nombre Canto, danzo, salto para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo, salto para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo, salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo, salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Sí Señor Alabarle al son de la bocina Alabarle con saltero y arpa Con cuerdas y flautas Alabarle con címbalos resonantes Alabarle con címbalos de júbilo Y todo lo que respira Alabe a Jehová y a su nombre El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya porque eres mi Rey Yo te canto aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya porque eres mi Rey Yo te canto aleluya porque eres mi Dios Oh aleluya Si Señor el gozo de mi vida eres tu Aun en los momentos mas difíciles de mi vida Siempre has estado allí como mi sustentador Señor Como mi proveedor Como no he de alabarte Como no he de glorificarte Si eres mi todo Señor Cuantos le dicen Señor Aquí, aquí esta tu siervo Dile conmigo El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya porque eres mi Rey Yo te canto aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya porque eres mi Rey Yo te canto aleluya porque eres mi Dios Oh aleluya Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro en tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad Que esta bien unida entre si Allá subieron las tribus Las tribus de Jal Conforme al testimonio de Adi Israel Para alabar el nombre de Jehová El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom Sea la paz Y a sus amigos restaurará Sus adversarios olvidará Y en Jerusalén sea la paz Y en Jerusalén sea la paz Iglesia Pedid por la paz de Jerusalén Se han prosperado los que te aman Sea la paz dentro de tus muros Y el descanso dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos Y mis compañeros diré yo La paz sea contigo Por amor a la casa de Jehová Nuestro Dios Buscaré tu bien El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom Sea la paz Y a sus amigos restaurará Sus adversarios olvidará Y en Jerusalén sea la paz Y en Jerusalén sea la paz Y en Jerusalén sea la paz Y a su nombre Sigue alabando a Jesús Sigue danzando Sigue ramolineando Alégrate, alégrate en el Señor No te canse, no te canse De decirle Tú eres mi Rey, Señor El que me haces librar De amor y de alegría Y ese grito de guerra Ahora sí Vilen conmigo Con todas tus fuerzas El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos ¡Si Señor! ¡Si Señor! Y a su nombre Canta, cántale con toda alegría ¡A Jesús! El que te hace vibrar de gozo Y ese ojo de Dios Que te está cuidando todos los días de tu vida El que te ha librado de peligros y dificultades ¿Cómo debe agradecerle a papalito? ¡Dile conmigo! El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi todo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey El Señor marchando va Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrollar Porque en mi vida el capitán es Cristo Porque en mi vida el capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrollar Y no hay arma que nos pueda derrollar Y todas las naciones que tú Señor Has creado y se postrarán delante de ti Y glorificarán tu nombre Hasta el día en que tú vengas Nosotros aquí en la tierra Seguiremos alabando y glorificando tu nombre No hay manera como agradecerte Señor Que nos has permitido grabar esta segunda recopilación De tus alabanzas, de alegría y júbilo Y que sea de bendición para tu pueblo Bendiciones El Señor marchando va Y su pueblo junto a él está Su gloria en nuestras vidas brillará Y su victoria nos ha dado ya Y su brazo nos fortalecerá Y lucharé hasta la tierra conquistar Porque en mi vida el capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrollar Porque en mi vida el capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrotar 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 Eres rey exaltado en los cielos, eres rey poderoso en batalla, rey de mi corazón Eres Dios sobre el cielo y la tierra, eres Dios sacerdote milagros, Dios de mi salvación Mi escudo y mi alto refugio, ropa mía, mi libertador, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Eres rey exaltado en los cielos, eres rey poderoso en batalla, rey de mi corazón Eres Dios sobre el cielo y la tierra, eres Dios sacerdote milagros, Dios de mi salvación Mi escudo y mi alto refugio, ropa mía, mi libertador, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi corazón, Señor, en tu presencia celebro tu amor, Dios de mi salvación Te alabo con todo mi salvación Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Jehová, que vándate y muestra tu poder Que todas las acciones tu cantoria puedan ver Que sean vestidos a salvación tus sacerdotes De tus ojos y de tu poder ¡Lévántate! ¡Lévántate, Señor! ¡Lévántate! ¡Reina con poder! ¡Lévántate! ¡Lévántate, Señor! ¡Lévántate! ¡Lévántate! Quien es como tú Quien es como tú Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clame a Jehová y Él me respondió desde su monte santo No temeré a diez milares de gente que pusiera en sitio contra mí Levántate Jehová y sálvame Dios mío Porque tú heriste a mis enemigos Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo su bendición Levántate, levántate Señor Levántate, que reina tu poder Levántate, levántate Señor Levántate, que quieres como tú Levántate, levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Y eres como tú, magnífico Señor No hay nadie más, no hay nadie más Y nadie más, no hay nadie más Y al séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán la bocina Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero ¡El muro de la ciudad llena! 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 ¡Eres de guerra! ¡Levantemos en alabanza! Los desalazos Toma la ciudad Que Dios nos dio Su paz sonará Y el pan lo corruptirá Encontra a Dios Y los muros caerán Caen los muros con tu poder Al sol de profeta vamos a vencer Y Dios, magnífico hay ser Caen los muros con tu poder Al sol de profeta vamos a vencer Y Dios, magnífico hay ser En las manos nos entrega amor El Hijo Toma la ciudad Hombres de guerra Levantemos sin alabanza Voz de salvación Toma la ciudad Y Dios, magnífico hay ser Su paz sonará Y el pan lo corruptirá Encontra a Dios Y los muros caerán Caen los muros con tu poder Al sol de profeta vamos a vencer Y Dios, magnífico hay ser Caen los muros con tu poder Al sol de profeta vamos a vencer Y Dios, magnífico hay ser Entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron la bocina Y cuando el pueblo oyó el sonido de trompeta El pueblo gritó a gran voz Con gran vocerillo El muro se derrumbó Y la victoria fue de nuestro Señor ¡Aleluya! El Hijo 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 Caen los muros con tu poder Al sol de profeta vamos a vencer Y Dios, magnífico hay ser Caen los muros con tu poder Al sol de trompeta vamos a vencer Y Dios, magnífico hay ser Magnífico, magnífico, magnífico es ser Magnífico, magnífico, magnífico ese Magnífico, magnífico, magnífico ese Magnífico, magnífico, magnífico ese Magnífico, magnífico, magnífico ese ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Magnífico ese! ¡Magnífico! 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 Hace dolor, vino y vino de ser, alabado aquí el sol, vamos a subir a su monte, al monte santo, el sol, con alegría y danza. Canta su alabanza, compadre mi danza, grita noche y día, oiga la lesión. Canta su alabanza, compadre mi danza, grita de alegría, cantas mi señores. Canta su alabanza, compadre mi danza, grita noche y día, oiga la lesión. Canta su alabanza, compadre mi danza, grita de alegría, cantas mi señores. Canta su alabanza, grita de alegría, cantas mi señores. ¡Aleluya! 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 Canta su alabanza, compadre mi danza, grita de alegría, cantas mi señores. Canta su alabanza, compadre mi danza, grita noche y día, oiga la lesión. Canta su alabanza, compadre mi danza, grita de alegría, cantas mi señores. Canta su alabanza, grita de alegría, cantas mi señores. ¡Puesate! ¿Dónde están esas palmas? Gracias por ver el video